bienvenidos a este nuevo curso de introducción al testing con test container este primer curso forma parte de un bloque de introducción a test container donde veremos serán cuatro cursos diferentes que nos ayudarán a ver esta introducción cómo poder levantar los test saber qué es un test container cómo manejar todos los contenedores docker todo esto lo vamos a dividir en cuatro bloques distintos y en este primer curso lo que vamos a hacer es esta introducción soy david sebastián soy ingeniero informático con una máster en aplicaciones y tecnologías móviles llevo más de diez años en el sector diseñando y desarrollando soluciones para distintos clientes y me podéis encontrar en la en linkedin hoy os dejo el enlace si queréis contactar conmigo y tal pues comentar que tardó un pelín en responder pero bueno suelo responder siempre en cualquier caso si tenéis dudas de los cursos o mejoras propuestas etcétera etcétera no dudéis en comentarlo aquí en la plataforma de open webinars que ahí sí que os responderé más rápido tan rápido como sea posible en este curso de introducción al testing con test container qué es lo que vamos a ver pues bueno primero los requisitos vamos a necesitar java por supuesto al final va a ser en java en cómo desarrollemos todos nuestros test cómo hagamos la configuración por lo tanto java es muy muy importante que lo tengáis bien sabido respecto al testing vamos a ver cómo desarrollar los test con test container tanto en j unit 4 como en j unit 5 porque los vamos a emplear los dos framework porque a día de hoy hay gente que aún sigue trabajando con j unit 4 entonces a nivel teórico lo que haremos será explicar todo con j unit 4 y cuando vayamos a hacer las prácticas ya lo haremos todo con j unit 5 realmente vais a ver que la variación entre uno y otro es mínimo pero sí que hay que añadir algunas anotaciones o cambiar otras vale y esto es interesante tenerlo en cuenta otro requisito del curso va a ser docker toda la plota la plataforma de test container está montada sobre docker por lo tanto es muy importante tener en cuenta que vamos a usar conceptos de docker ya sea por ejemplo comandos un docker ps un docker log un docker exe que significa todo esto aunque lo vamos a usar lo explicaremos en los distintos cursos no vamos a obviamente a explicarlo con detalle porque esto formaría parte de un curso de docker en cualquier caso en la plataforma de open webinars tenéis varios cursos acerca de docker que sin duda alguna podréis cursar vamos a tener o a necesitar nociones básicas aquí sí que no vamos a profundizar en gran manera sobre gradle o may ven en cualquier caso yo os lo voy a pasar en cada momento de forma que sólo lo tendréis que copiar y pegar y en las prácticas vamos a explicar lo que hay que poner que hay que dejar de poner y por qué lo tenemos que poner vale pero especialmente con may ven pero en cualquier caso es bueno tener unas nociones para saber con mayor detalle ya que no vamos a profundizar pues que es una dependencia o un dependencia manager o management perdón es importante tener eso en cuenta adicionalmente y de manera puntual en este curso vamos a ver algo de spot vale es un entorno de testing no es de vital importancia que tengáis conocimientos simplemente pues lo vamos a ver de manera superflua lanzaremos algunos test con spot vale pero si tenéis algo de conocimientos pues siempre vendrá bien si no no os preocupéis que no es trascendente en este curso qué es lo que vamos a tratar pues bueno comenzaremos con una introducción unos requisitos y unos objetivos que los acabamos de ver ahora mismo vale por lo tanto de esos tres puntos ya estarían cerrados y disculpa los objetivos los veremos a continuación y posteriormente a los objetivos vamos a ver acerca de test container algo más de información que es veremos de distintas opciones que tiene vale luego las dependencias que necesitamos que es una dependencia bom el que es una dependencia normal lo vamos a ver también aquí va veremos también los sponsor y quien lo estaba usando así a nivel más grande quienes haciendo uso de tres container veremos dentro de la configuración un soporte especial para los usuarios de windows en linux y en mac esto no será necesario para los usuarios de windows y que habrá que hacer una pequeña configuración y luego ya para terminar veremos algo de jotain y 4 algo de jotain y 5 spot que ya he comentado anteriormente veremos la configuración recomendada de log back vale para temas de login y tal bueno cada uno puede usar el que necesite nosotros vamos a fijarnos con log back y ya terminaremos el curso viendo cuál va a ser a ser el siguiente curso que correspondería hacer para afianzar los conceptos y términos de test container y concluiríamos ya con el cierre del curso y concluiríamos ya con el cierre del curso y a continuación vamos a ver los objetivos que me tengo que llevar yo de este curso pues bueno al final conocer que este es container es el primer curso esto es uno de los puntos más importantes por no decir el más importante vamos a aprender a montar infraestructura en nuestros test basado en docker será otro punto importante ya que pues bueno al final es para lo que sirve test container vamos a ver la configuración personalización cómo ejecutar test vale esto lo veremos un poquito más de pasada porque iremos profundizando más en estos últimos puntos en los sucesivos cursos pero en este primer curso sí que vamos a ver pues ya cómo configurar cómo personalizar y cómo ejecutar algún test con tener hasta aquí este vídeo sobre la introducción al testing con test container espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars vamos a ver